Este día 22 de febrero inicia el miércoles de ceniza, una de las fechas más importantes dentro de la religión católica, la cual marca el inicio de la cuaresma, que concluye el jueves santo, conmemorando así los 40 días establecidos por la religión católica. Y es que son representativos a los hechos históricos por los 40 días que pasó Cristo en el desierto. Por este motivo, hay fieles que durante este periodo hacen ayuno de carnes rojas. Aquí en la Catedral de la Ciudad de México se estará poniendo la ceniza de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No habrá misas, únicamente se estará llevando a cabo una oración. Se espera una gran afluencia y es que hay que recordar que debido a la pandemia de COVID fueron suspendidas las actividades dos años anteriores. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.